Mayo termina con 6.138 personas desempleadas menos en Castilla-La Mancha, que cae a los 129.606 parados. Respecto al mismo mes del año pasado, el paro bajó en 11.510 personas en la comunidad autónoma, lo que supone un 8,16 menos. Además seguimos recogiendo los frutos de una legislatura o de las políticas del presidente Emiliano García Page de empeño en proteger la economía de Castilla-La Mancha y que esta región siguiera avanzando también económicamente pese a las dificultades de la legislatura que hemos vivido. El empleo indefinido a jornada completa crece en Castilla-La Mancha un 21%. Hemos vuelto a batir un récord en este tipo de afiliación, en el empleo de calidad. Ahora mismo hay un 21% de personas más que están trabajando con este empleo de calidad desde que se puso en marcha la reforma laboral. Esto es un dato esperanzador y que nos muestra el camino a seguir y la importancia de las políticas centradas en las personas y en el empleo. Por sectores, el paro registró el mayor descenso en el sector servicios, con 4.418 parados menos. Le siguen agricultura con una bajada de 620 personas, industria con 414 menos, construcción que acumula un descenso de 352 personas y 334 personas menos en el colectivo sin empleo anterior. Y desde hace más de 15 años tendríamos que remontarnos al año 2008 para ver una cifra de desempleados que se encuentre por debajo del umbral de las 130.000 personas en Castilla-La Mancha. El dato es positivo en hombres y mujeres, en cuanto al descenso del desempleo, en todos los sectores, en todas las provincias. Y las cifras también son récord en la afiliación a la seguridad social. Estas 772.996 personas que tenemos afiliadas en la región suponen el dato más alto de personas trabajadoras para un mes de mayo. Nunca un mes de mayo en nuestra comunidad autónoma había tenido un número tan alto de personas trabajadoras, de personas afiliadas a la seguridad social. Y también si hacemos una mirada no solo al comportamiento del mes de mayo, que como digo es una cifra récord absoluta, si miramos a cómo se ha comportado en cualquier mes del año, tendríamos que remontarnos hasta julio del 2008 para encontrar un número tan alto en cualquier mes del año en este marco temporal de 15 años en Castilla-La Mancha, para encontrar un dato tan alto de personas empleadas. En Toledo baja en 1.821 personas y a nivel nacional baja también en este caso en 49.260 personas. Es un menos coma 8% impulsado sobre todo por el sector servicios que concentró el 70% de la caída del desempleo. Los buenos datos del paro han sido también valorados este viernes por la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, quien ha explicado que es una buena noticia pero ha reclamado políticas valientes por parte del Gobierno autonómico. Siempre que hay noticias que nos dicen que el paro baja en nuestra tierra y que haya más gente trabajando es una buena noticia. Pero sí que eso tiene que venir de la mano de unas políticas valientes que verdaderamente luchen contra el desempleo en nuestra tierra. Creo que ha sido el sector servicios quien sigue tirando o quien sigue haciendo que las listas del paro bajen en nuestra tierra pero creo que son necesarias unas políticas valientes que acaben con el drama del desempleo y que se tienen que tomar por parte del Gobierno. Porque hoy sigue habiendo 129.000 dramas familiares, 129.000 castellano manchegos que se encuentran en una lista del paro. El mercado de turismo registró en mayo en Castilla-La Mancha un descenso del 8% en relación al mismo mes del año pasado. Mientras que en este mes de mayo se registraron 1.825 unidades matriculadas, en el quinto mes de 2022 fueron 1.982 las unidades matriculadas. De enero a mayo en Castilla-La Mancha se matricularon 9.946 unidades, un ascenso del 19,80% en relación al mismo periodo del año anterior. En términos nacionales, el mercado registró un aumento del 8,3%, un total de 92.025 unidades matriculadas gracias a la mejoría en los ritmos de producción, que están permitiendo responder con mayor agilidad a los pedidos procedentes de los concesionarios que vienen en mayor medida de los canales de renta CAR y empresas, que son los que están impulsando las cifras. El sector observa con preocupación las ventas a particulares, que se sitúan todavía un tercio por debajo del ritmo previo a la pandemia. El turismo rural ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. La previsión es que siga aumentando, todo según el portal Club Rural. Dentro de estas cifras y datos encontramos que uno de los destinos preferidos por los españoles es un pueblo toledano, Covisa. Creo que Covisa ha sido elegida en el top 5 por la localización que tiene, porque tiene una accesibilidad buena, está comunicada por la Autovía de Andalucía y Madrid y la Autovía de Extremadura. Entonces también esa accesibilidad para la gente que viene de fuera, pues es muy cómoda. Y luego con el Parque de Puidufú, que es todo un boom ahora, es un espectáculo grandioso, es súper bonito. Entonces, claro, la gente, el venir y tener accesibilidad desde Covisa, Toledo, 5 minutos en coche y Puidufú, 5 minutos, pues eso a la gente le gusta. De cara al verano y según este portal, van a seguir subiendo las pernoctaciones en casas rurales. De cara al verano, pues de cara al verano con la piscina, también es verdad que eso gusta. Gusta que vienes a ver Toledo, vienes a ver Puidufú y al tener fresco en la piscina, y luego Covisa no es un pueblo, cuando hay hora de calor, hay hora de calor, pero depende del punto estratégico donde la tengas, siempre hay un poquito de airecito y está bien. Entornos que, tras la pandemia, siguen siendo muy demandados. Se ha notado que tiene más tirón el turismo de interior. Y además te llaman con muchísimo tiempo. De hecho, yo, por ejemplo, ya lo que es noche buena y noche vieja lo tengo cerrado. La gente se prepara, la ve, casa grande y cuando se quieren juntar, piden con mucho tiempo. Pasar tiempo con la familia se ha convertido en una prioridad y muchos viajeros optan por destinos rurales que ofrecen un entorno seguro y tranquilo para disfrutar en compañía de sus seres queridos. La casa es amplia, aunque tiene la posibilidad de alquilarse en dos partes. Normalmente el alquiler es íntegro de 12 a 14 personas. Entonces, pues depende, hay veces que se juntan grupos de amigos y demás y se vienen a la casa. Y familiares, es verdad que el que más predomina es familiar. O amigos con niños, que se juntan seis parejas con tres niños y se vienen a la casa. Pues eso ofrece mucha tranquilidad y ofrece desconexión y llevarte mucha energía positiva para seguir tu día a día. Un turismo de proximidad que ofrece múltiples oportunidades. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en naves industriales y furgonetas estacionadas en la vía pública. En total se han contabilizado 35 robos, varios de ellos en Toledo, aunque también actuaban en Madrid y Zaragoza. Se han logrado recuperar herramientas de alta gama y cobre por un valor total de 545.000 euros, así como dos vehículos sustraídos en Zaragoza para transportar el material robado. Hay ocho personas detenidas y dos investigadas con edades comprendidas entre los 20 y los 42 años. El secretario de Organización y Salud Laboral de UGT Castilla-La Mancha, Javier Flores, ha reclamado actualizar el listado de enfermedades profesionales, toda vez que al sindicato llegan muchos trabajadores a los que el sistema no les reconoce sus dolencias derivadas de su actividad laboral. El representante de UGT considera una infradeclaración importante de enfermedades profesionales, tanto en nuestra región como en el conjunto del país. Esto supone un alto coste, ya sea para el trabajador desde el punto de vista social como prestacional, en cuanto a que recibe menor ingreso por ese reconocimiento, ese no reconocimiento como enfermedad profesional, y también supone más coste para el sistema público de salud en beneficio de las mutuas, que en este caso pues no se hacen cargo de enfermedades que verdaderamente son profesionales pero no llegan a reconocerse. Para ilustrar este no reconocimiento de determinadas patologías derivadas del trabajo, ha indicado distintos ejemplos. A nuestro sindicato nos llegan trabajadoras de limpieza en las que la mutua no le reconoce sus dolencias, nos llegan trabajadores del metal con sordera profesional no reconocida. Nos llegan personal de oficina que sufren determinadas tendinitis en el codo principalmente, así como el síndrome del túnel carpiano. Y también nos llegan empleados de fábrica con lesiones musculoesqueléticas. Dicho esto, ha detallado que en el pasado 2022 en la región se declararon 613 enfermedades profesionales, lo que supone un incremento del 30% con respecto al pasado año, teniendo en cuenta que en el 2021 y en 2020 estas cifras no se valoraron porque estaba la pandemia por medio. El coordinador regional de Izquierda Unida, José Ramón Crespo, se ha desmarcado del candidato de Unidas Podemos a la presidencia, José Luis García Gascón, que ha culpado al contrincante socialista Emiliano García Page de los malos resultados cosechados por la coalición en los comicios autonómicos del pasado domingo y le ha pedido más autocrítica. Crespo ha insistido en que la crítica a García Page, como la crítica a cualquier otro adversario político, no es lo que esperan los ciudadanos de las formaciones políticas. En relación a las cifras del paro, el coordinador regional de Izquierda Unida celebró el descenso del desempleo en la comunidad y achacó estos resultados a las políticas de la ministra Yolanda Díaz. El coordinador regional de Izquierda Unida, José Ramón Crespo, ha celebrado el descenso del desempleo en la región, que ha finalizado en mayo con 6.138 personas desempleadas menos, unos datos que ha achacado a las políticas de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que a su juicio siguen beneficiando a la gente trabajadora y sigue beneficiando sobre todo a los jóvenes. La Diputación de Toledo colabora con las actividades programadas en el Corpus Christi y es por eso por lo que el Centro Cultural San Clemente acogerá durante la próxima semana tres conciertos gratuitos. El primero de ellos tendrá lugar el martes 6 de junio, a las 8 de la tarde, y en él se podrá disfrutar de las canciones populares de la rondalla San José Obrero. El miércoles se reserva para la agrupación musical Santa María de Benquerencia, que actuará a las 8 de la tarde, y también a la misma hora concluyen los conciertos con la agrupación sociocultural Emociones el sábado 10 de mayo. De este modo, la institución provincial se suma al programa oficial diseñado por el Ayuntamiento de Toledo para ensalzar una fiesta enraizada en la historia y las tradiciones religiosas y civiles de la capital toledana. A partir de este viernes y durante el plazo de un mes, se podrán solicitar las ayudas destinadas a la digitalización y a la promoción de la actividad comercial y productiva del sector artesano de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2023. Tres son las líneas subvencionables. La primera de ellas, las acciones que se encaminan a promover la digitalización del sector artesano. La segunda persigue subvencionar actuaciones que promuevan la comercialización de productos artesanos, así como actuaciones que fomenten la visibilidad al sector en los distintos foros y ámbitos en los que tenga presencia. Por último, la línea de inversión en talleres artesanos tiene por objeto subvencionar actuaciones destinadas a modernizar los talleres artesanos. Se destinará un total de 440.000 euros y el porcentaje máximo que podrá concederse por cada actuación será del 70% del gasto subvencionable aprobado, salvo para las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas, que será del 100%. Con todo ello, se pretende, por un lado, propiciar la continuidad de los oficios tradicionales con la preservación y recuperación de sus técnicas y, por otro, fomentar las nuevas artesanías, impulsando así la innovación del sector. El próximo 8 de junio, Toledo celebra su Día Grande, ese jueves que brilla más que el sol y en el que el Cuerpo de Cristo procesiona por la ciudad acompañado de fieles y curiosos. Uno de los elementos importantes de este día es sin duda la custodia. Ejecutada por el platero alemán Enrique de Arfe entre 1515 y 1523, fue encargada por el cabildo de la Catedral Primada para albergar el ostentorio de oro que perteneció a la reina Isabel la Católica. Con algo más de 3 metros de altura, la de Arfe es una de las joyas más importantes que alberga la Catedral de Toledo. Está compuesta por 5.600 piezas y 12.500 tornillos. En varias ocasiones ha tenido que ser desmontada para su limpieza o restauración y para eso se sigue escrupulosamente el manual que dejó el propio Enrique. Hoy nos despedimos con imágenes de esta obra de orfebrería, pero también escultórica. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!